Nos encontramos hoy en el canal digital de ADN Sur para dialogar con la licenciada María Belén Núñez, integrante de la Asociación Argentina de Nutrición. María Belén, bienvenida a este espacio para ADN Sur, gracias por tu participación. Sabemos que hay jornadas muy intensas allí en la capital federal, han estado pendientes en el Congreso de la Nación. ¿Qué primeras sensaciones te quedaron después de lo que fue esta jornada frustrante del martes, donde finalmente no hubo sesión para tratar la ley de etiquetado frontal? Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? La verdad que todos nos quedamos con una sensación muy triste, muy decepcionante. El resultado final es que ganó el lobby. Lamentablemente todas las diferencias partidarias que sabemos que hubieron para no dar quórum a la sesión de ese día, dejaron en el medio a una política de salud que no solamente viene a garantizar la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, sino viene a garantizar los derechos de nosotros como consumidores para saber qué estamos comiendo y si lo que comemos esconde algún riesgo. Y sobre todo de la población más vulnerable, que en este caso son las infancias, y son todas aquellas personas que hoy no están pudiendo entender qué es lo que dicen los envases al momento de comprarlo. Las últimas encuestas de nutrición y salud del 2019 marcan que solo el 13% de la población lee y entiende las etiquetas. Y la verdad que este no es un dato menor, porque justamente estas etiquetas son las de los productos procesados y ultraprocesados, que son los que mayor cantidad de azúcar, de grasas, de sodio, de grasas saturadas y de calorías tienen hoy en día, que son directamente los mayores responsables de las enfermedades crónicas que hoy prevalecen mucho más que otro tipo de enfermedad. ¿Por qué decimos, María Belén, que es una ley importante para la salud y sobre todo los sectores más vulnerables? ¿En qué casos concretos esta ley, este etiquetado frontal, ayudaría a esos sectores más vulnerables? Bueno, por un lado sabemos que hoy tenemos una doble causa de malnutrición. Tenemos la malnutrición por deficiencias, ¿no? Porque a las personas les llega, no solamente pueden acceder a alimentos de muy mala calidad, con déficit de vitaminas, de minerales, de todos los nutrientes que hoy tenemos necesidad de tener. Y también tenemos concomitantemente, o sea que pueden estar las dos al mismo tiempo, la malnutrición por exceso. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros sobreexcedemos los nutrientes críticos, que eran los que mencioné recién, que son la sal, el azúcar, las grasas de mala calidad y todo lo que son las harinas refinadas. Entonces, hay una población muy grande que no tiene acceso a alimentos frescos y que terminan comprando o recibiendo del Estado, a través de algún tipo de asistencia alimentaria, productos ultraprocesados de mala calidad. Si hoy vemos, por ejemplo, todo lo que está en la canasta básica o lo que son los programas de los precios cuidados o lo que la gente elige al comprar con una tarjeta alimentar, por ejemplo, son todos productos ultraprocesados totalmente refinados sin ningún tipo de calidad nutricional. Entonces, con esta política de salud, lo que se viene a hacer es un poco de prevención e informar. Es una parte de educación al consumidor. Cuando en el paquete, si se le pone un sello de advertencia que le diga exceso de alguno de estos nutrientes críticos, el consumidor puede decir, bueno, esto esconde un riesgo para mi salud y con esta decisión informada le da la autonomía de decir lo compro o no lo compro o elijo otro tipo de producto. Es un tema que se viene hablando ya desde hace algún tiempo, particularmente aquí en la provincia del Chubut, con indicadores bastante preocupantes en línea con lo que pasa en todo el país, también con el exceso de peso. Pero me queda y te traigo la referencia de algo que me comentaba una médica pediatra hace un par de años y hablaba precisamente de que hoy el problema no es la desnutrición, sino la malnutrición, ¿no? A propósito de ese exceso de peso en muchos de los chicos. Exacto, sí, porque encima no es que solamente está esta malnutrición por exceso, sino que a raíz de este estado inflamatorio que viene a ser el sobrepeso o la obesidad, se empiezan a desarrollar otro tipo de enfermedades que están totalmente relacionadas, como puede ser la hipertensión, la diabetes, un hígado graso, una enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cánceres. Se llama todo este conjunto a veces un síndrome metabólico que afecta sobre todo a las infancias y lo que hace también es disminuir la calidad de vida y acortar la expectativa de vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es que la población más vulnerable, que en este caso son las infancias, son las que más están expuestas a este tipo de productos. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es el marketing, ¿no? De los productos procesados, ultraprocesados, vemos que los envases invitan a comprarlos, que hay colores llamativos, que hay personajes infantiles, famosos, influencers, no sé, jugadores de fútbol que están en la parte del frente del envase y que además abundan en las propagandas. Nosotros hoy en día estamos todo el tiempo conectados y vemos en la televisión, en las redes sociales, en una plataforma de juegos, o sea, las propagandas son constantemente dirigidas a la población más vulnerable que somos conscientes de que tienen decisión de compra en estos productos. Entonces, también lo que esta política viene a regular es un poco la parte del marketing, ¿no? Del patrocinio, de estos juguetitos que vienen de regalo, de todos los mensajes de beneficios, viene a regular. Entonces, lo que va a hacer es si hay un producto que tiene un exceso de estos nutrientes críticos que mencionábamos recién, no se va a poder publicitar, no se va a poner algún cartel de beneficio, no se le va a poder poner algún sello de aval. Hoy sabemos que hay muchas organizaciones científicas y médicas que ponen su sello de aval y nos encontramos, por ejemplo, que unas papas fritas tienen un sello de una sociedad de cardiología o que una gaseosa tiene un sello de algún médico nutricionista famoso. Y sabemos que son transacciones comerciales, no es porque ese producto sea bueno, solamente que por ahí le pusieron un poco menos de sodio y eso ya los habilita a hacer este tipo de publicidad engañosa de la que todos somos víctimas. A riesgo de ser redundantes, María Belén, ¿algunos ejemplos puntuales de alimentos ultraprocesados? Bueno, el ultraprocesado lo que tenemos que diferenciarlo es de los alimentos reales, naturales o sin procesamiento que son los que nosotros hoy vemos que no tienen una etiqueta porque no tienen ningún ingrediente agregado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los naturales o reales tenemos todo lo que son las frutas, las verduras, las carnes, las legumbres, los granos enteros, las semillas, los frutos secos, ¿no? Luego después hay un leve procesamiento en el que se le agregan algunos ingredientes y tenemos lo que comemos nosotros habitualmente en nuestras casas. Podemos hacer un pan, podemos hacer un yogur, podemos hacer, no sé, una conserva. Así es con algunos ingredientes que nosotros podemos llegar a cocinar. Luego están los ultraprocesados que tienen una cantidad de ingredientes gigantesca que no tenemos nosotros esa posibilidad de hacerlos en nuestros hogares porque son aditivos químicos que no tenemos ese acceso y que solamente sirven como para resaltar el sabor, para hacerlos más duraderos en góndola y que para que a nosotros nos genere esa adicción en la que no podemos parar de comerlos, tienen la combinación perfecta de mucha cantidad de azúcar, concomitantemente también tienen sal y una grasa. Entonces, eso hace que nuestros circuitos de recompensa no puedan parar de comerlos. ¿Cómo los podemos distinguir? Primero, porque, bueno, son los que más abundan en los supermercados, son los que tienen muchísima cantidad de ingredientes y nosotros nos ponemos a leer una etiqueta. No es necesario que la comprendamos, pero ya sabemos que si hay más de 5 ingredientes, eso es un ultraprocesado. Y son los que nosotros más consumimos. Todos en nuestras casas siempre terminamos comiendo, no sé, alguna salchicha, alguna hamburguesa, algún alfajor, alguna barrita de cereal, algún cereal de desayuno como los copos de maíz, las almohaditas de avena, los anillitos, los yogures azucarados. Hoy vemos que en el supermercado hay una góndola gigantesca con una oferta enorme de tipos de yogures que distan mucho de lo que es un yogur casero que es solamente leche y un fermento. Entonces, bueno, tenemos un montón, ni que hablar de las bebidas azucaradas, ¿no? Desde las gaseosas hasta las aguas sobrizadas, los jugos concentrados, que solamente tienen una foto de la fruta, pero ni ahí que tienen algo de fruta. Entonces, bueno, la cantidad de ese tipo de productos que hoy nos rodea son los que nos están enfermando y los que necesitamos tener información para poder elegir si realmente los queremos comer o no. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido la experiencia en otros países de Latinoamérica que ya han aprobado esta ley? ¿Se dio ese escenario un poco de caída de ventas, un poco catastrófico? Quería decir que han descrito algunas empresas, algunos empresarios del sector. Bueno, en realidad nosotros tenemos como pionero a Chile, ¿no? Sabemos que en el 2016, perdón, tengo un gatito acá, se me cruza. Déjalo, es simpático, no hay problema. Chile fue pionero en tener su propio etiquetado frontal, también de los octógonos, y a raíz de eso, la Organización Paramericana de la Salud lo puso como uno de sus objetivos como para mejorar la salud de las personas que otros lo fueran imitando. Se fueron sumando posteriormente Perú, se sumó después Uruguay, ahora lo tiene México, hace poquito lo implementó Colombia. Lo que podemos decir es que resultados buenos subieron un montón. Evidencia científica libre de conflictos de interés abunda, tanto de estudios prospectivos como retrospectivos. O sea, cambió mucho la decisión de compra de las personas, se han hecho encuestas y se ha visto que en las ventas la gente termina eligiendo productos sin los sellos. Y lo sorprendente es que en Chile se han hecho estudios para evaluar, bueno, qué pasó con las industrias. Primero, que las industrias no quieren perder ventas, entonces tuvieron la oportunidad de reformular sus productos. Muchas empresas, para no tener esos sellos encima, los reformulan y se los sacan los sellos de encima. Y a su vez no son industrias que solamente tienen una gama de productos, tienen también otros. Si nosotros pensamos en la bebida cola más conocida que tenemos, ¿no? Ellos también fabrican agua envasada. Entonces baja el consumo de la bebida cola y sube el del agua envasada. La gente no deja de consumir. Y en cuanto a la evaluación de si se perdieron empleos o si se perdió algún tipo de salario, no hubo nada de esto porque la gente siguió consumiendo. Entonces, bueno, tenemos a favor toda la evidencia científica positiva de los países de la región. Y también tenemos a favor de que está documentado el mismo lobby que está sucediendo acá, de cómo las industrias presionan para dilatar esto. Y ha sucedido exactamente lo mismo. Es de manual las estrategias que tienen como para que se vaya dilatando y desprestigiando el proyecto de etiquetado frontal. La percepción que tenés, que tienen ustedes desde la organización, es que lo que pasó el martes obedeció también a esas presiones del lobby corporativo sobre las bancadas que no dieron el quórum. Sí, 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 totalmente. Es constante el lobby. Van instaurando diferentes estrategias, ya sea a nivel de presión sobre los políticos. De hecho, también tenemos funcionarios con conflictos de interés, que son por ahí dueños del agronegocio o tienen industria ganadera. O sea, tenemos ya vistos quiénes son los que por ahí votan negativo y uno se pone a ver por qué. Y sabemos que tienen acciones desde ese lado. Existen puertas giratorias. Hay muchos funcionarios de provincias azucareras que ya desde el día uno se negaron a tener un etiquetado o querían proponer uno totalmente más flexible a lo que es el azúcar. Después hemos visto que también influyen en la academia, en las organizaciones científicas. Generan evidencia científica con conflicto de interés, ¿no? Evidencia científica que los favorece a ellos. Ponen a distintos voceros que son como la gente que mejor se comunica en los medios masivos de comunicación. Entonces, terminan creando algunos argumentos falsos como para llevar la rienda de la ley por otro lado, para crear pánico económico, para crear evidencia que no es fiable. Entonces, bueno, está muy documentado cómo el lobby de las industrias opera y no tengo ninguna duda de que el martes eso también sucedió. Independientemente de la parte partidaria, todo suma. ¿Qué análisis hacen ustedes de lo que puede pasar en las próximas semanas, teniendo el riesgo también que mencionabas en estos días de que el proyecto que tiene media sanción hasta aquí pierda el estado parlamentario? Nosotros vemos, por un lado, positivo de que el tema se está instaurando en la sociedad. Si bien lo del martes no fue un hecho positivo y es muy triste ver cómo la democracia en estas cosas se va ensuciando por las diferencias partidarias, por la grieta, por el juego de poder, ¿no? Vemos esperanzados de que un tema que por ahí había muchas personas que no estaban al tanto, se pudieron informar porque salió en muchos medios de comunicación y a su vez la popularización de una temática ayuda a que esto genere presión sobre el Congreso y les pida a la sociedad de que instauren como agenda urgente este tema para terminar de votar. Así que, bueno, estamos esperanzados de que los diputados y diputadas con los que estuvimos trabajando puedan dejar de lado esto y votar a favor de la ley para que no se pierda, porque la verdad es que si esta ley se pierde, gana la industria y perdemos nosotros. Es así. Bien. María Belén, vamos a mantener el contacto, seguramente como parte de este reclamo de los grandes, de la mayoría de los sectores de la sociedad, porque es un tema, como bien definías, vinculado a la salud pública. Te agradecemos esta entrevista y seguramente volveremos a conversar en breve. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, Raúl. Hasta la próxima. Hemos conversado con María Belén Núñez, integrante de la Asociación Argentina de Nutrición y Alimentos Reales en este reclamo que siguen sobrellevando sobre la necesidad de que se apruebe la ley de etiquetado frontal. Será hasta una próxima oportunidad en el canal digital de ADN Sur. Muchas gracias.